Me duelen los brazos, me salpica el pez Cómo arde, cómo ardes, ven Tan llena de excusas, miro al ascenso Y en la calle el reflejo está Todos hablan de ti, pero nadie sabe de ti Todos hablan de ti Y en los ojos de la gente estás Y en el rostro de la gente estás Quisiste engañarme con tu amor sin fin Pero el tiempo giro a mi favor Pero el tiempo dura hasta el dolor Quintas camas dura hasta el dolor Todos hablan de ti, pero nadie sabe de ti Todos hablan de ti Todos hablan de ti, pero nadie sabe de ti Todos hablan 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 de ti Y en el rostro de la gente estás Me duelen los brazos, me salpica el ver Cómo arde, cómo arde, Spen Cómo arde, cómo arde, Spen